Estamos terminando una temporada que se puede decir habría sido muy difícil, pero tomando toda la situación en cuenta ahora, ya en diciembre, hemos convertido una crisis en una oportunidad muy grande. Mozart, que van a escuchar acá, falleció en 1791 y por eso 2021 es un año Mozartiano y dediqué casi toda la temporada a su música en Montevideo por varias razones. En una época como esta hay que elegir una música que tiene un efecto como el bálsamo para el público. Dije a varias personas cuando me preguntaron por qué tanto Mozart, Schubert, Bach, Beethoven, dije mira, el pueblo mundial está enfermo ahora y no necesitan experimentos de directores presentando. También tampoco música criolla que voy a programar en el futuro, pero para mí este fue un año para programar cuidadosamente. Y hay que decir como extranjero, yo nací en Boston, pero desde muchos años soy ciudadano suizo. Tengo mucha admiración para el gobierno aquí en Uruguay, cómo mantienen una vida cotidiana, normal, que se puede vivir, que la gente puede ir a conciertos, que la gente puede encontrarse, como nosotros hoy, o en diversos restaurantes y otros eventos. Esto no es en todo el mundo así. Estuve los últimos tres años en Weimar y muchas veces en Dresden y ambas ciudades se quedan casi cerradas. No hay actividades en los teatros, los orquestos no están tocando como nosotros. Vamos a terminar el año con, creo, 27 conciertos, número 27 aquí en Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias!